Por otra parte, fíjense nomás las incongruencias de la vida, querido Público, porque fíjense, ¿cómo es posible que Alfredo Adame, que tuvo un problemón por no haber pagado Hacienda, por no estar al pendiente de sus impuestos, pues no subió? Vean sus redes sociales el siguiente. Ahí no, Adame, te pasas. Dice, Alfredo Adame, cumplamos todos con nuestras obligaciones fiscales, nuestros impuestos mejoran la vida de los mexicanos. No sé si en la mejor parte del arreglo también fue, señor, promueva que los demás anden pagando los impuestos y lo dejamos libre, o qué onda, pero se me hace bien un concurrente, o sea, imagínense nomás, Alfredo Adame, que tuvo ahí una broncota de Hacienda promoviendo que paguen los impuestos, pues empiezas tú mi querido compañero. Lo que es bueno que todo se le arregló el programa, eso me da mucho gusto, pero sin duda alguna, pues nos dio mucha risa, ¿no? A ver cómo de repente, pues nos invita a que cumplamos como ciudadanos cuando él, pues tuvo una broncota por ahí. Incluso ya él ya dio la cara al respecto, él ya explicó un poquito la situación, voy a tomar agüita. Y dice que, bueno, que él ya está fuera de esto y que fue alguien que lo quiso perjudicar y que fue un problema que tuvo hace muchos años y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, bueno, pues ahí está Alfredo Adame. Mira, dice Klausol21, Mitch, hay rumores que la ganadora será Madison, por eso le dañen la preocupación a los demás. Voten por Pati, pues tiene toda la congruencia del mundo, no sé por qué Madison te oye. Yo quiero que gane Pati Navidad y yo creo que Pati Navidad es muy apoyada, pues ojalá y gane. Rosario Gutiérrez, desde que chula Puebla, una semita, Mitch, te amamos en casa. Gracias. Gracias. Dice por acá, eh, dice, Claudia Figueroa, hola, saludos, gracias. Edith Guzmán, ya deberían de terminar esa casa pedorrada. Es que estoy muy aburrida, la neta. Que gane Pati, sí, dice soy yo. Mexicali dice Pati, la número uno, exacto. Gaby Sánchez, Mitch, Telemundo tiene mucho favoritismo con Pepe, de seguro él va a ganar. Ándale. Ignacio Ruiz, Tiendas, aquí en México no cuentan sus votos, nada más en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay mucho puertorriqueño y Pati no más. Ay, mi Pati, ¿cómo la hacemos para apoyar a Pati en Estados Unidos? Alguien díganos, por favor. Miriam Arzate, Mitch, eres el mejor, amo tu programa. Muchas gracias, hermosa. Irlanda Flora nos manda saludos a todos. Y Jamie Padilla desde Iowa. Bueno, pues ahí está. Muchas, muchas gracias, querido público. Bueno, denos like, por favor. El like es bien importante. Por favor, denos like, compártanos y recomendamos. Que por favor, ya se lo pedimos bastante querido público. Bueno, pues ahí estamos viendo a Alfredo Adame. Oigan, y miren nomás ahora el video que les voy a presentar. Porque, fíjense que Cristian Estrada ya me di cuenta que es muy convenenciadito. O sea, ya me di cuenta que es muy convenenciadito, ¿no? O sea, cuando se le ofrece te saluda, cuando ya no necesita nada de ti, pues te deja hablar, ¿no? Que está bien cada quien. Se los digo porque antes me saludaba y todo, y ahorita por el esquivo, pues oye, pues claro, estoy buscando una entrevista y me dejan visto y...